Bueno, el combate cerrado, combate cercano, está establecido en un entrenamiento táctico para el manejo de armas cortas y largas, precisamente en lugares cerrados y hostiles. Llámese esto una habitación, una vivienda, una fábrica, donde se puede dar un tipo de altercado violento. Es normalmente a través de emboscadas como actúa en este grupo de delincuentes. Entonces, precisamente en el asunto de las emboscadas, o para evadir estas emboscadas, el procedimiento es tratar de repeler y salir de la línea de juego de estos grupos armados. Y esto está armonizado con las tácticas operativas, que se refiere a un entrenamiento táctico de primeros auxilios también, control físico y neutralizaciones de las amenazas. Entonces, básicamente son estos entrenamientos los que se prevé obtener a través de la capacitación internacional y nacional, que siempre la venimos realizando. Pero en particular, el FBI, pues precisamente hace estas capacitaciones, es en el ámbito de investigación, de inteligencia, para obtener los elementos que nos permitan prevenir o investigar los delitos que han sido cometidos. ¿Esta capacitación inicialmente, para estos 2.700 policías, o el plan es ampliar este número de policías capacitándose? No, la capacitación es masiva. Pero estos 1.700 policías que se van a capacitar en estos ámbitos que acabo de referir, son personal que pertenecen a la unidad móvil de control del orden público. Ellos son una unidad especial que se caracteriza en empleo de armas no letales y de munición no letal. Tienen un gran entrenamiento para este tipo de eventos y se desarrollan en actividades igualmente hostiles. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Precisamente es darles esta capacitación adicional, extraordinaria, a la capacitación que ellos tienen, para el empleo de armas cortas y largas y el combate a grupos terroristas o de delincuencia organizada.